Estamos haciendo una campaña de donación de libros conjuntamente con el segundo año de la Tecnicatura de Pedagogía y Estudio Social del INSET. Así que con las alumnas de ese establecimiento estamos organizando una campaña de donación de libros a partir de ahora y hasta el 20 de septiembre. La idea es que puedan donar libros que no sean utilizados para poder donarlo a las personas que les interesa la lectura el día 21 de septiembre en el centro de la ciudad y donarlo para que podamos incentivar a la lectura a todos los ciudadanos de Río García. ¿Se apunta a algún tipo de bibliografía en especial? ¿Puede ser cualquier tipo de libro? La idea es, sí, puede ser mejor novelas, cuentos, pero si no, cualquier tipo de libro, porque también a la gente le interesa por ahí la historia, le interesa otro tipo de libro, la idea es poder entrar en la literatura leyendo cualquier tipo de libro, no solamente una novela, un cuento. Una buena forma también de acercarse a los vecinos de otra manera diferente. Muchas veces hay gente que no se hace tiempo de venir a la biblioteca, acercarle un libro es una propuesta diferente. Sí, sí, o sea, nosotros eso fue una propuesta de las alumnas de segundo año de tecnicatura en pedagogía, nos pareció muy interesante, ellas nos ayudaron a hacer la campaña acá en el barrio, y nos parece muy interesante porque a veces la gente no se da el tiempo o por ahí, por una comodidad de eso en internet, entonces la idea es acercarle un libro para que la gente se acerque al libro papel, que es muy bueno. Bueno, no es la única actividad que tiene la biblioteca, continúan con distintas propuestas abiertas a los vecinos. Sí, nosotros continuamos con clase de apoyo de lunes a jueves, estamos para nivel primario de día 12 de lunes a jueves, con clase de nivel secundario tenemos los miércoles y los viernes de 15 a 17, y bueno, ahora tenemos una actividad importante que es la maratón de lectura, que organiza la fundación de él, que comienza el jueves con los chicos que tenemos en la posa escolar, y el viernes es abierto a la comunidad en general, sea de 1 a 99 años pueden acercarse en el horario de 9 a 15 acá en Costa Rica y Vesavista. Recordemos, horarios de la biblioteca por favor, normales, y también lo que tiene que ver con la donación de libros, ¿cuándo se pueden acercar? Sí, la donación de libros puede empezar de hoy, nosotros estábamos de 8 a 18 acá en Costa Rica y Vesavista, aquel que no pueda traer su libro y quiera mandarnos mensaje vía Facebook buscando el nombre de la biblioteca, o nos puede llamar al 425 003 y nosotros no tenemos ningún problema, lo buscamos porque la idea es acercar la literatura a toda la ciudadanía de Río Gallico.